La primera fecha me tocó esperar, recién hacía poco tiempo que había vuelto al club y después de la primera fecha tuve la continuidad, que bueno, después por una lesión me tocó esperar, el equipo estuvo bien, empezó a ganar y bueno, lo que te decía, si no volví al puesto es porque la defensa estaba bien y no era momento de mover ninguna pieza y bueno, la verdad que en esta instancia final del campeonato ahora me tocó ingresar y también por algunas lesiones, pero creo que durante todo el año se le cayó mucho a la defensa, pero creo que en partes generales hizo un gran torneo. Creo que eso es decisión del técnico, yo estuve, como dijiste vos, más que nada por precaución pensando en que no había fecha y bueno, hoy también decidí esperar un día más, más que nada por precaución como te dije y bueno, ya mañana espero poder estar 10 puntos para estar a disposición del técnico y el sábado poder estar después, él es el que decide. Sí, estar acá es lo mejor que me pasó a mí, pero bueno, también eso no depende de uno, sé que no depende de uno, si uno lo hacen sentir importante, te llaman y quieren contar con vos, sí, a quién no le gustaría estar acá. Hablándote de mi parte personal, sí, me gustaría, así que nada, hay que esperar que termine el torneo y uno que finalizó el torneo, yo calculo que recién ahí van a decidir, a ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y bueno, ahí tomarán la decisión de que uno siga o no. Sí, pienso lo mismo, Boca nos hizo sentir muy importantes a lo largo de este año y medio que estuvimos acá. Uno decide, como te dije la otra vez, tener continuidad y si los dirigentes optan por comprarnos o no, eso va a ser nuestro destino, quedarnos o irnos. Buen día, estamos en vivo para el Departamento de Víctor en Cadena 1, la pregunta va para los dos que quieran contestar, ¿qué les conviene que les salga a hacer a los civilizados, si a esperarlos o a jugarles de igual a igual? Mirá, durante todo el torneo tuvimos de todos, equipos que nos salieron a, a buscar equipos que nos esperaron y bueno, nosotros trabajamos para las dos tácticas, ¿no? Tratamos de no pensar en el rival, si pensar en nosotros, pero bueno, eso no te puedo contestar si es mejor o peor. Nosotros nos adaptamos a la táctica del rival y jugamos como sabemos, ¿no? preparando el partido y más que nada pensando en nosotros. Sí, aparte de eso, está en un gran nivel, se vio, todos lo saben, para nosotros sí es importante que esté siempre cerca de nosotros y estos partidos que me tocó a mí estar, sea Barrios o sea otro, yo trataba de hablar de que esté cerca nuestro, sí, de que esté cerca nuestro y ayudar a la defensa, ¿no? La parte defensiva se lo vio muy bien, nos ayudó mucho y te vuelvo a repetir, sea Barrios o si hubiera sido otro, también iba a tratar de que tenga ese rendimiento que tuve. Bueno, obviamente que siempre tener una compañía y más como la hinchada de boca es un plus para nosotros, es una incentivación que nos dan desde afuera, un empujón que siempre nos ayuda a salir adelante. Bien, sí, yo me veo bien, físicamente yo pienso que voy a estar, estoy seguro que voy a estar, lo que aclaraste vos no depende de mí, pero personalmente bien, ya mañana seguramente voy a estar al 100% y me voy a meter de lleno pensando en el partido del sábado. Yo personalmente, con la experiencia que tuve años atrás, estoy tranquilo, trato de estar así y afectar no nos va a afectar nada en caso que eso ocurra. A mí en otro equipo me tocó festejar un campeonato estando en mi casa y fui feliz y me abracé con toda mi gente, mis compañeros y no me afectó en nada, así que en caso que eso ocurra va a estar bueno igual. Como pesar, creo que cuando uno tiene ventajas sobre el rival, en este caso nosotros que tuvimos casi 26 fechas, 27 fechas la ventaja sobre el rival, es complicado así porque es difícil mantenerse a un nivel alto como lo mantuvimos nosotros al nivel del torneo. En este caso quedan 3 fechas, quedan 3 finales, hay que estar tranquilo como dijo Fer y entrenar al máximo y pensar el partido de Aldo Cívic para salir victoriosos. ¿Qué tal chicos? Biscote les habla, antes del parate por fecha FIFA, el equipo obviamente le costó un poco conseguir los resultados, pues el juego en la parte defensiva no fue el mejor momento, entonces en este parate preguntarles el técnico en qué se enfocó trabajar desde la parte táctica por supuesto, qué les remarcó o más bien se enfocó a ayudarnos ustedes desde la parte psicológica como para que encarguen este final del campeonato de la mejor forma. Bueno, primero que no coincido con vos, yo creo que ante Independiente hicimos un gran partido en todas las líneas y bueno después en la semana siempre tratamos de trabajar acorde al partido que viene y también asumimos los errores que tenemos dentro de un partido y tratamos de corregirlos. Te dije, creo que tuvimos un gran partido ante Independiente y tuvimos una semana larga porque no hubo fecha, entonces tratamos de trabajar en todas las partes, defensiva, en el medio campo y también en la definición, porque a pesar de que estamos bien siempre hay cosas para mejorar. Obviamente que uno se quiere quedar acá y sería hermoso que Boca no se elija como central y como lateral, eso ya como te dijo Fer, son decisiones que toma la dirigencia, los agentes y el club que tiene en nuestra base.